Amigos, les quiero platicar de un gran actor. Lleva tres años, dos meses haciendo El Negro en Made in México, el gran Rafa Inclán, con un éxito impresionante. Sobre todo la habilidad del empresario, hay que reconocerlo, que ha aguantado las épocas malas, las regulares, y las buenas cualquiera se las aguanta. Teatro Jorge Negrete. Sí, de jueves a domingo, ahí estamos, señores. Made in México.